hola hola mis queridos suscriptores aquí estamos con un nuevo video y hemos venido a buscar este como se llaman? no, la misma vez si es? osea aquí, vamos, esta vez ya estaba antes de hacer algo aquí si, pero ya iba a venir aquí a ver si vamos a encontrar una pero esta ruina y no hay va y ya que te dejarás de los pies? y ya me la paso allá abajo y no la miras? no, ella también choca y esas maduran porque creo que es la última ya no hay y este aquí está el palo de guindas pero guindas poquitas, bien debajo, bien ya le vi yo, ahí está una recogerla para que las mostré y no es mentira ve son las guindas son buenas con 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 chile y este con que más? con tajín chafamuyo aquí en berlín allá está el palo este es el de guindas allá arriba si hay pero no como? está alto el palo no podemos bajarla quería ir yo quería ir en busca de de una guía de ayote mira aquí está otra guinda ve ahí está bien ahí está una cajeta no las ve ahí están ve jimena es bárbaro ahí están ve allá arriba si hay tiernitas mira miren estos son noni estos son noni ve este se puede hacer fresco bueno ha hecho un un saborcito bien no sé cómo pero bueno ajá pero pero con con este con hielo yo ya he tomado no sé algunas personas si lo conocen el noni miren ahí está y miren así en ese con las guindas miren ay no la pude bajar aquí está ve una ahí está ay cayó tal pero ya no hay única que pudo bajar también ve miren ay esta así esta grande que rica de las guindas me caí de las nubes que han dado a ya ya yo sé cantar un pedacito de ese así ese como es que no sé vos las guindas te tienen que notizar es que no hay no va pues bueno y te llevaste la nona te la vas a llevar me caí me caí ya los 900 pero ayer como 20 20 mil metros de altura y luego por poquito que piedras no la vi esa fue mi peor aventura mi más peor aventura jamás si me la podía yo va pues por la suerte caía entre los brazos de una linda nona decimos bien de una linda y hermosa nona vaya jajaja 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 miren ni una ni una linda cayó de solo porque ya está pues si es que ahí está la gajetilla jajaja 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 y la otra canción que ibas a cantar cual yo no yo porque yo no puedo cantar porque ah que solo con el agua hasta aquí mira jimel el cuello jajaja en una poza jajaja pero cual pues yo no puedo y para donde vamos jimel ay aquí ya me pegó la sombrita que rico ay ando sudando esto es lo que ay es triste aquí que eran solas ay vete vos cual decime miren aquí tienen elotes yo quería buscar unas guillas y ayotes pero bueno no se como están aquí las guillas si tienen para poder cortar una ahí están bien voy a bajar por aquí a ver ay feo esto vamos a ver si puedo bajar bien pobre no pero no tiene guillas para cortarle ya se hizo muy muy grande muy grande la mata de ayote y ayote ya ni tiene ahora lo ando viendo a ver si se ve un ayotillo tierno pero todavía no ha echado las flores esas miren se pueden comer en pupusas son bien deliciosas las flores y estas flores si son ricas en en pupusas miren ve con quesillos que rico miren ahí tiene pero guillas ya están muy sazonas como ya están por echar ayotitos no se le ven guillas tiernas por aquí andan en busca de de las guillas de un ayotito pero eso está muy tupido de hojas así que oiga Jimena cantando está aquí otra florcita si son ricas en pupusas bueno para las personas que no han comido dirán pueden decir que es eso pero las personas que tal vez ya han comido ya saben que bueno algunos le dicen calabazas y otros le dicen este miren aquí está un ayotillo tiernito rico miren ve qué delicia de ayotillo ahí andaba viendo más allá al centro a ver si hay algo otro pero miren ahí están las moras miren ahí está otra la miren la miren que yo he andado oyendo nos tienen envidia porque saben que nos queremos porque lo nuestro es verdadero porque nos damos tanto amor nos tienen envidia porque paseamos de la mano porque siempre nos perdonamos porque compartimos hasta el dolor y no me sale bien es que yo solo un pedacito me puedo porque es que la tengo que ensayar porque no me la puedo ensayando la estaba para que la cantar dice bueno tal vez en otro video va a poder cantárselos allí mi querida gente así que andábamos allí en la busca de de los ayotitos pero solo uno puede ver y el calor que está ahorita solo hay limones limones nomás hay limones si ah pero de aquellos grandes vamos por allá así y bajamos hacia allá vamos a ver y los guindas ahora llevas seguimos caminando el ejercicio es bueno lo único que el solito está que quema ya yo ya ando bañadita en sudor ya van a ver les voy a mostrar un ratito miren ahí está miren como ando a sudar andamos sudando que es sudar la gota si ahí andamos caminando sudando un poquito de ejercicio de ejercicio cae bien para poder rebajar un par de libras yo pues la gimana si está bien del cuerpo pero yo si estoy pasadita de libras ay mi querida gente miren que esto pues miren aquí me va la gota esto me hace sudar pero bueno cae bien también para bajar de este de libras botar un poquito de grasa así como todo yo me hace bien caminar sudar vamos pues bueno entonces vamos a seguir el camino a ver si allá encontramos limones bueno vamos aquí a caminar a buscar los limones que de la gimana para ser frescos son buenos esos miren ahí están no es mentira que son grandes los limones son como limón limón mandarina parece limón mandarina como que le dicen miren son amarillitos como estilo de naranja que ácidos o que miren ahí van maicillitos están haciendo maicillitos que han sembrado ahí está en medio la mil allá andábamos tendrán y miren para acá vamos otra vez miren que limón pero esto no puede llevar ahorita porque no sirven son muy verdes y para ser frescos tienen que estar amarillos así verdes no pasada ligero para allá porque no sé quién es el chile va a estar una culebrita una anaconda ay ay dios lo quiera porque yo así les tengo miedo nos venimos de vuelta bueno vamos a llegar allá siempre a dar la vuelta aquí por toda la orilla la mil para allá bueno espero mi querida gente que hacer la invitación vos si les gustó el video la invitación si les gustó el video dejen su like activen la campanita de notificaciones y deben donde dice todas para que les caiga cada notificación de cada video que vamos subiendo verdad y así pueden ver los todos los videos y la Jimena al ratito les canta una canción no lo puedo cantar no se preocupe bueno saluditos bendiciones saluditos y bendiciones para todos mis lindos suscriptores bye